La proposición no de ley para su debate en pleno es la siguiente. El Parlamento Vasco insta al Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura a poner en marcha mediante convenios con los ayuntamientos un plan de refuerzo alimentario por el que además de la comida del mediodía se pueda suministrar al alumnado que se encuentre en situación de exclusión social o riesgo de padecerla un desayuno y o una merienda a fin de garantizar al niño al menos dos comidas diarias en los centros educativos sostenidos con fondos públicos para cubrir adecuadamente sus necesidades de alimentación básicas. Gracias. 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 Gracias.